Bueno, seguimos en este viernes social que está calentísimo hoy con muchos artistas invitados especialmente vamos con la parte juvenil, tenemos por aquí a Tadi y Mesías, dos grandes representantes y tengo la, por lo que escuché, aquí hay un trabajo internacional porque estoy viendo que hay una mezcla de una música con la voz y una combinación demasiado, dígame muchachos ¿Qué hay en esto? Gracias, gracias, ¿cómo estás muy viviente? Pero ya no está bien el flow que tiene también en lo que es la caráctula del CD, es decir que aquí lo que hay que trabajar, yo sé que aquí hay un trabajo bien hecho, ¿cómo se llama ese tema que está sonando? El tema se llama lluvia. ¿Lluvia? Sí. Oh, está muy bien, aquí tiene 14 temas, ¿todos son inéditos? Todos. ¿De ustedes? Sí. No son los motivos políticos. ¿Está bien? Dígame. Muchachos, ¿ustedes vienen de dónde? ¿Dónde fue bien? De Nueva York, de Big Mac, pero nacido aquí. Nosotros somos los padres dominicanos, pero somos presidentes de Estados Unidos actualmente. ¿Y cómo está el trabajo del género allá en Estados Unidos? Bueno, sinceramente el género de nosotros es un género nuevo que lo hemos creado nosotros junto a nuestro productor que se llama Down Sound Flavor, no es reggaetón, muchas veces se confunde, viene siendo una mezcla de hip-hop, reggaetón y pop, es como una bomba musical que nunca se había escuchado antes, explosión, una explosión, algo nuevo, estamos tratando de llevar este género a todas las partes del mundo, se llama Down Sound Flavor. Gaka, este tema que se llama You Make Me Feel So High, ese tema, ah, no, You Make Me Feel, el tema... Me hace sentir... Sí, no, porque viene el cero así, pero ya hay como... El So High, ¿qué significa eso? High. Me hace sentir tan bien como... Significa como tú me haces sentir tan bien, tan... Tan... Ese tema inglés... Tú me supieras... Es... Lo que pasa es que You Make Me Feel So High, porque eso es uno de esos temas que tienen... Una... Uno de esos temas que tienen un sample, que tiene una vocecita, como que dice... You make me feel so high... Eso es solamente el tema que dice así, es la pita, el que hizo la pita la hizo con esa vocecita. Eso le llamo mucho sample, porque ahora los productores ya hacen pita con sample de voces. Me gustó la canción, me gustó la voz, no decidimos quitarla, la dejamos ahí. Hicimos una canción que se trata de que ella me hace sentir tan... tan bien, tan sexy. Es de... Es para comer esa cosa. Bueno, este... Por lo que el contenido que tiene, veo que aquí hay futuro. Rápido. ¿Qué tiempo tiene el dúo ya? En el aire. Bueno, tenemos juntos ya cuatro años, pero... ¿Cuatro años? Sí, la producción... Bueno, sí empezó hace cinco meses. O sea, que estaban huérfanas. ¿Te consiguieron ya quién...? Sí, 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 sí. ¿Quién tuvieron? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Quién tuvieron? Sí, sí, sí. ¿Qué tiempo empieza a durar la promoción en el país? Bueno, mañana va a ser el último día de promoción, pero nos vamos a quedar por una semana hecha, como tú sabes. Sí, porque el lunes vamos a estar en la Alegre de la Tarde, que nos fallamos, ¿no? Sí, sí. No pudimos ver por el caso que pasaron, pero mañana será la última promoción en la capital. En el sábado temporal. Ah, qué bien. Y después queramos seguir promocionando aquí en Santiago. Yo soy de Santiago. Para mí esto sería lo mejor. Si yo promociona aquí, sería la capital no ha tratado muy bien en el Santo Domingo, no ha apoyado, pero yo soy santiaguero, sobre todo lo mío aquí. No se vea ya. No se vea ya. Para que tú veas lo que es la combinación, no es así, es uno blanco y uno negro. La combinación. Después tiene la capital y Santiago. Oh, también. Y la química, imagino que se lleva bien amo, ¿verdad? Claro, claro. No hay química. No hay química. No hay éxito. A mí no importa lo bien que el cante, si él no me cae bien como persona, no se ve la casa. Eso lo vamos a contar. ¿Quién es el productor de los temas? O sea, quién hace la música. AMX, un productor acá en Nueva York, un monstruo, un duro como le llamamos aquí. Es el con él que trabajamos. ¿Esta producción tiene featuring con alguien ya conocido del género? Sí, tenemos dos canciones, que es la número 6 y la número 13, que es con Mr. Feller, que ha hecho un sin número de canciones con Don Juan, Tito, Mr. Feller. Por eso las canciones que hicimos con él son bilingües. Más flow. Sí. Él está firmado ahora con YouTube. Nos encontramos un día con él en el estudio de AMX y nos escuchó. Oh, no, no, tenemos que escribir una canción ahora mismo y ese mismo día hizo una canción con nosotros y nos sentimos bien orgullosos de trabajar con ese señor. Bueno, pues nada. Éxito y que sigan pasando bien en el país. Gracias, gracias. Y el próximo lunes. En la parte de contacto, Víctor López, ¿cómo podemos contratarlos a ustedes, la gente que antes de irse de Nueva York, que se van a dar en septiembre? ¿A qué teléfono hay que contratarlos para ubicarlo? ¿A qué teléfono? Bueno, ahí está el número ahí. ¿Vale? ¿Este es el darte? ¿Este es el darte? ¿Este es el darte? Bueno, es el 829-333-4333. ¿Y cuánto tres tiene estos? Ya saben bien. 829-333-4333. Bien fácil. Es fácil. Es fácil. Si quieren pueden ver en el MySpace, en la regnared.com, también. En YouTube tenemos un video con sombrer. Bueno, tan completo. Tan completo. Es decir que el lunes seremos testigo ocular de lo que son capaces de hacer ustedes. Una última pregunta yo sé. En todo lo que es el género. Ustedes han dicho una mezcla. Una fusión. Sí. Dicen que es algo que no existe actualmente en la música. ¿Es reggaetó o es reggaetó? Bueno. Ok. Mucha gente lo está tratando de hacer. Pero nosotros le hemos dado el nombre. Nosotros le hemos apodado Downsound Flavor. ¿Ustedes crearon? Le hemos creado el ritmo. Le hemos creado el nombre. Mucho cantante ahora. Es la evolución del reggaetón. La tambora vía, usted va a venir el reggaetón. El tal, tal, tal. Eso no se está usando. Ahora es más moderna, más pop. Tiene el sonido técnico. Y nosotros le pusimos el nombre Downsound Flavor. Que ese nombre va a apodar con nosotros. Bueno, quiere decir que aparte del género, ellos tienen una creación de ritmo. Que es importante. Eso quiere decir que hay creatividad. Oye, algo, Joseph. Una pregunta, Joseph. Una pregunta ya para irnos. Hace unos días, semanas o meses en el país. Todavía se dice que le daban poco tiempo al reggaetón para que desapareciera. El reggaetón no quiere decir que vivo, no. En lo que es el alumno ocular en la juventud. La pregunta es. ¿El reggaetón actualmente está vigente con la fuerza que tenía hace años atrás? ¿O ustedes están haciendo un trabajo diferente para que, si se presenta el reggaetón, perdonar y mantenerse? La verdad es que yo creo que el reggaetón se está desarrollando mucho. Ya no es lo mismo. Es algo nuevo. Ya todo el mundo quiere algo nuevo. Pero el reggaetón siempre vive. Siempre va a ser reggaetón. Porque de ahí, porque empezó todo. El reggaetón vive. Pues sí, nosotros estábamos, hace como un mes atrás hicimos una fiesta con Arcángel, que viene siendo bien amigos de nosotros, queremos mucho. Y él estaba diciendo que la música de nosotros, y Arcángel, que es uno de los mejores ponentes del reggaetón. No digo nosotros, que la música de nosotros viene siendo la nueva evolución del reggaetón. Oye, Malu, ¿ustedes se motivaron a base de quién? ¿Quién, por ejemplo, quién es para ustedes la muy inspiradora para entrar en lo que es este género? Bueno, yo diría, yo antes hacía reggaetón, él hacía G-POP en español. Ok. Entonces, como el Danza Fleck es una mezcla de los dos, ha sido algo que no ha llamado la atención y que no ha orientado un hogar en el género musical. De los artistas que están establecidos en el mercado, ¿cuál es el que ustedes más simpatizan? A mí, el monstruo para mí viene siendo Arcángel y tiene un duro para mí. Arcángel. No solamente porque lo conozco y es mi pana, pero para mí. A mí, yo creo que es con las leyendas. A mí me gusta Mikosi, siempre lo ha oído. Mikosi es uno de los primeros. Sí. Mikosi moríkos. Fanáticos de ese hombre. Bueno, ahí están los jóvenes de esta tarde, gracias por estar con nosotros. Al final ya, un mensaje a todos los jóvenes que nos están escuchando en estos momentos, para que nos motiven a seguir estudiando y echando para adelante. Bueno, yo quisiera darle un mensaje a todos los jóvenes, especialmente a la gente que canta. Mi gente, coja lo de nosotros. Por eso que el CD se llama Paliza con Sentido, del Bloch a la Escena. Si nosotros lo pudimos hacer, todo el mundo lo puede hacer. Nosotros vengamos de tal Paloma de Quina allá, haciendo una promocionando la República Dominicana para el mundo. Ya ustedes saben, gente. Con la cabeza para arriba, los sueños se cumplen. Para adelante. Sigan trabajando. Este es un sueño y se cumple. Bueno, gracias. De esta manera un aplauso para los muchachos. Vamos a dejar el tema de todos. Miren. Finalizando esta entrevista. Muchísimas gracias. Éxitos. Y el lunes nos veremos aquí en Megamisión 43, de 4 a 5, en la alegría de la tarde. ¡Ya!